¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridos y locos enamorados? Nos encontramos en el bello y hermoso distrito de Magdalena. ¿Para qué? Para lo que tú ya sabes, mi querido loco enamorado. Para una locura de amor. Eso es. Nuestra amiga Rocío le manda un beso y un abrazo por el día de los años de mil días. Y eso no es todo. Vamos a hacer una muchísima cosa y nos vamos a sorprender en este momento. ¿Qué te parece si me sigues y compartes junto a mí y junto a Lías y Rocío esta hermosa locura de amor? ¡Vamos! 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 Permítame que te coloque, porque tú, para ella, eres el rey. ¡Emoyes! ¡igglynel! ¡Gracias! ¿Qué por qué te gusta hoy este huracán? ¿Qué pot firme entregar a ti? ¿Qué pop isį? ¡Gracias! ¡Ya! Yo sé que estás emocionado. ¿El día? ¿científico? ¿eh? ¿científico? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy en la vida